La Malarca No sé lo que hacer, no puedo comer Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da Quiero Malarca, mamá, oye, quiero Malarca No puedo comer, mira que hambre me da Dame Malarca, mamá, oye, quiero Malarca Se acabó de ver a Malarca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó de ver a Malarca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!